Hola de nuevo, en el vídeo de hoy vamos a hablar del libro Un desafortunado pero maravilloso incidente de Marnie Bates. No te pierdas el vídeo porque seguro que te gusta. Mackenzie Wellesley ha pasado su vida escondiéndose, tratando de no destacar demasiado. En el Instituto Smith es la típica chica en la que la gente solo se fija cuando necesita ayuda con los deberes. Claro, hasta que un desafortunado incidente con uno de los chicos más populares del instituto es grabado en vídeo y todo el instituto lo ve a través de YouTube. En ese momento ocurre algo increíble. El vídeo de Mackenzie se convierte en un absoluto éxito, con más de 4 millones de visitas. ¿De verdad ese desafortunado incidente podría cambiar tanto su vida? ¿Cómo sabrán quién confiar cuando todo el mundo a su alrededor parece tener un motivo para mentir? Tiene muchos de los clichés habituales en este género, pero adquiere un nuevo enfoque gracias a la protagonista, que es divertida, lista y muy buena narradora gracias a la autora. La historia está narrada con muchos esparpajos y consigue que el lector comprenda sus motivaciones, de modo que los conflictos en la trama no resultan forzados. Además, tiene su dosis de tensión romántica entre Mackenzie y Patrick, a partir de las atenciones que él le dedica a ella. Es una novela entretenida, con algo de amor, lo cual engancha desde el principio. Puedes suscribirte a mi canal y estará atento de la última reseña. Si te gustó el vídeo, dale like y comenta lo que quieras. ¡Hasta la próxima!